Ghost Games vuelve a demostrar que están muy perdidos y nos ofrecen otra entrega que, aun siendo entretenida, es incapaz de corregir los problemas de la saga. Need for Speed Heat es un juego de conducción arcade de mundo abierto que continúa exprimiendo la fórmula de su tatarabuelo Burnout Paradise. Así vamos a encontrar pruebas repartidas por el escenario con las que conseguiremos experiencia y dinero, lo que nos servirá respectivamente para desbloquear nuevas piezas y coches y para comprarlos. Sobra decir que tenemos una enorme cantidad de opciones para modificar nuestros coches, algo con lo que los aficionados al tuning van a disfrutar al máximo. Piezas para modificar la carrocería, luces de neón, vinilos y hasta el tipo de conducción. Modificar nuestro coche o comprar coches más potentes será imprescindible para progresar, ya que las pruebas irán exigiendo un nivel de vehículo recomendado según avanzamos. La aventura está claramente dividida en dos partes, la conducción diurna y la conducción nocturna. Podemos encontrar pruebas diferentes en cada franja horaria, cada una con diferentes recompensas. En general, con las pruebas del día ganamos dinero y con las de la noche ganamos experiencia, que no se aplica a nuestro personaje hasta que vamos a un garaje. Esto hace que la noche sea la parte más emocionante, con la policía haciendo acto de presencia y si nos detienen nos quitan toda la experiencia ganada. Esta idea funciona muy bien y le da mucha intensidad a las persecuciones, y además al avanzar iremos desbloqueando opciones para sobornarlos o herramientas para complicar la persecución, ofreciendo una sensación constante de riesgo y recompensa. El gran fallo es que Ghost Games no parece ver que el principal problema que tiene la saga es el núcleo jugable. Las pruebas no ofrecen absolutamente nada diferente y tarda demasiado en ir introduciendo nuevos tipos de carreras que tampoco ofrecen nada nuevo. Aquí pasas casi todo el tiempo con el mismo coche, porque es más rentable mejorarlo que comprarte uno nuevo, y las pruebas son casi indistinguibles entre sí. Se acaba volviendo tremendamente repetitivo. Y ojo que la fórmula sigue siendo entretenida y es fácil ponerte a conducir durante horas, pero es como la música. Hay canciones que disfrutas y quieres degustar cada nota y canciones que están bien como música de fondo. Y hit es música de fondo. Un elemento clave de un juego de conducción es, obviamente, la conducción. Es un título muy arcade donde la clave gira en torno al derrape, que se activa, por decirlo de alguna manera, soltando y pulsando el acelerador mientras giramos. Al principio resulta un tanto extraño, pero una vez que le pides el truco se juega bastante bien. No es la conducción más refinada y se echa en falta que los coches reaccionen de manera diferente en función de las superficies, pero cumple su cometido. Aunque la dificultad más alta ofrece un desafío razonable, al final todo depende de nuestro coche. Tenemos que ir siempre buscando pruebas que se adapten al nivel de nuestro coche para que no se haga demasiado difícil o demasiado fácil, por lo que la dificultad en realidad la marcamos nosotros mismos al elegir la prueba. Para lanzarnos a la calle, desde el primer momento tenemos dos opciones, jugar en solitario o jugar a través de internet. El multijugador nos pone en un mundo compartido con otros jugadores o con nuestros amigos. Así, podemos competir en las mismas pruebas, salvo en las del modo historia, siempre que estemos en el mismo momento del día. Si jugamos online, al iniciar una prueba podemos invitar a nuestro grupo de amigos o a todos los jugadores que estén en el mundo con nosotros, y ellos pueden aceptar o no. Y tras unos segundos, comenzará la carrera. Es un modo bastante limitado, pero se agradece ver un mundo más vivo con jugadores reales. De noche el juego luce genial y el diseño artístico centrado en los colores de neón le sienta aún mejor, pero de día se notan bastante más las carencias. Con el sol fuera es un poco una lotería, con aspectos mejorables. También hay que destacar la implementación del HDR, que nos parece que aporta mucho al conjunto, aunque no tiene ninguna opción de configuración y solo nos queda rezar por que encaje bien en las especificaciones de nuestra pantalla. Como nota, funciona a 30 imágenes por segundo, pero no nos parece que sea un problema para la conducción. En lo sonoro el juego está muy cuidado, nos llega, como suele ser habitual por parte de EA, doblado al castellano, y hay que reconocer que han hecho un buen trabajo para adaptar la jerga callejera de este tipo de juego sin que suene ridículo. Eso sí, la voz del protagonista masculino no nos termina de convencer, aunque también se puede elegir una protagonista femenina. Para rematar, tenemos una banda sonora licenciada que encaja perfectamente con la ambientación, combinando reggaetón con hip hop y electrónica hasta sumar una notable lista de casi 60 temas. No es cierto que Need for Speed Heat hace cosas bien, y al fin y al cabo entretiene, pero como grandes aficionados de la saga y a la conducción en general, nos decepciona ver como Ghost Games es incapaz de retomar el control. Cada título que sacan recibe puntuaciones más bajas y el estudio parece incapaz de reaccionar. En lugar de intentar corregir lo que falla, meten alguna novedad esperando que esto nos distraiga del mal mayor. Esperemos que, dentro de dos años, para celebrar su décimo aniversario y para debutar en la nueva generación, Ghost Games sea capaz de demostrar su valía con una entrega a la altura de los mejores Need for Speed. Los tengo a la vista, van hacia el norte por la ciudad. De esta no sales ni de coña. Te aviso, hemos cerrado la salida norte. Hay un control delante, ve a...